Sugei Martínez, la valiente. Yo soy originaria de Hermosillo, Sonora, México, y allá cantaba en bares. Ahí conocí a una persona de la cual me enamoré. Nos casamos y me convenció de venir a vivir aquí con él para formar una familia. Y tuvimos una hermosa niña que se llama Alicia. Con el tiempo, él cambió. Comenzó por golpearme y terminó por echarme a la calle con mi hija. Terminamos pidiendo ayuda y viviendo en un shelter. Fue horrible porque tuve que pelear hasta por un plato de comida por mi hija y créeme que cuando digo pelear, fue pelear. Pero en medio de la desgracia apareció algo muy bueno y una gran oportunidad para mí que fue, tengo talento, mucho talento. No creo que haya otra participante que transmite tanto como tú lo haces. En ese momento, todas mis tristezas se complementó con pura felicidad. Mi vida poco a poco está cambiando. Mucha gente me reconoce. Sus entrevistas en televisión aquí en Tampa me han hecho. Y las entrevistas en la radio también me han hecho aquí en Tampa. Quiero ganar y hacer que todo lo malo quede. Y ahora desde Tampa, Florida, aquí está Suhey, la valiente. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tu ser, muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente tú, mi vida, de mi vida, de mi amor? Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Suhey, que ha logrado promover a todos y el jurado. Suhey, ¿por qué lloras? Cuéntamelo, cuéntamelo. Esa canción va para mi mami que está en el cielo. Y más que eso, quiero decir que yo cuando vine aquí me sentía muy sola y decía, vienen las familias, de todo. Pero cuando me vine aquí en el escenario y estaba cantando, yo la sentía a ella aquí. Y la extraño muchísimo. Tengo muchos años que no da mi familia. Y hay dichosos todos los participantes que tienen a toda su familia, de verdad. Y estoy muy contenta por eso. Te hace mucha falta. Sí. Ana Bárbara, te veo también con lágrimas en tus ojos. Lo que pasa es que, te voy a decir algo, es impresionante que nos hayas llevado a tu mundo a través de tu actuación, que es lo más valioso. Eres impresionante, artista, mi amor. Estoy impresionada contigo. Tu madre está contigo y tu familia también. Cuando decía la palabra... Cuando yo estaba pequeña, yo siempre vi a mi mamá enferma. Y yo siempre le pedí a Dios. Decía, ay, yo nunca quiero estar como ella, ¿me entiendes? Porque yo sabía lo que era su situación. El año pasado a mí me detectaron su mismo problema. Entonces, ahorita cuando decía, solamente con mi vida, ten mi vida. Yo digo, si en ese momento que ella estaba mal, yo pudiera estar igual que ella. Yo mi vida se la daba. Porque me hace mucha falta. Ella era todo y ella siempre me dijo, yo no me quiero morir hasta no verte en un escenario. Pero yo sé que ella está aquí igual que mi hermano, que hace dos años falleció. Sugei, dos cosas. Esa canción que él ha escuchado 10 millones de veces, diferentes formas de cantarla y géneros y todo. Nunca la había escuchado tan bonita como esta noche. Eres una gran artista. Eres una gran cantante. Gracias. Es todo lo que te digo. Gracias. Pepe Garza, te vi emocionado y de pie. Sí, yo creo que al César, lo que es del César y ella cantó muy bonito y ni qué pero ponerle. Sobre todo, como lo hemos dicho infinidad de veces, pues cumple con el objetivo del artista, que es transmitir, que es emocionar. Y creo que tiene todo el paquete completo, ¿no, Pepe? Totalmente. Guaja, presencia, ¿no? Un talento carnal. No, está bien. De la representación. Sugei. La verdad, sí. ¿Quién te hace falta de tu familia? Sabemos que, bueno, tu mamá nos has compartido que no está, pero ¿a quién te gustaría ver? A todos, no sé, me hacen falta a todos ahorita. ¿Hace cuánto que no los ves? Ya tengo bastante, con mi papá ya tengo como cinco o seis. Mira, tu papá quiso darte esta sorpresa, está aquí para saludarte. ¡No entiendo! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Gracias a los de producción de los que hicieron posible esto! La amo, es mi bebé. Es mi bebé, es mi bebé. ¡Me amo, papá! ¡Oh, mi cariño! ¡Me encanta, papiño! ¡Gracias! ¡Qué momento tan hermoso! ¡Vamos a cuidarle a mi bebé! Oiga, conoce a su nieta. Sí. Te amo. Te amo, papá. Sí la conozco. Sí la conozco. Estoy agradecido con todos, con todos, con todos. Con ustedes, con todos. Por hacer este momento. Con mi bebé. Ella es mi bebé. ¿Me viste? Luis Coronel, te veo emocionadísimo. ¿Qué sientes en este momento? Por favor, comparte con nosotros. Al igual como ella, cada paso que yo doy, cada escenario que yo piso, siempre siento la presencia de mi papá. Mi papá que falleció cuando yo tenía 14 años. Que mirar que lo abrace a su papá es algo tan hermoso, algo que mucha gente quiere. Hay personas que ni aprecian a sus papás. Hay personas que no quieren dar ese tiempo para entregárselos a sus familias. Y uno aquí, uno que entiende ese dolor, esa persona que tú necesitas, cuáles son tus padres. Y ver algo tan hermoso que los reúnan es... No hay nada más hermoso. Aplausos a la producción. Es hermoso este momento verlos juntos. Por favor, disfrútense. Disfrútense en estos días. Que estos días sean para ustedes algo muy hermoso, de todo lo que se han perdido en la vida.